Estamos empatando 0 a 0 Uruguay Chile eliminatoria campeonato del mundo 30.000 espectadores El marcador lo presenta a Simac con la pelota para Nande Nandes que va colocando cortito para Viña Atropellando Viña, Viña coloca pero Garte bastante bien, Garte, Garte para Piquerez El ataque para Uruguay con la pelota Piquerez, Piquerez coloca tiro abierto para Vance Araujo Engancha bien, al medio de la cruz dejó pasar Valverde de la cruz ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo de la cruz! Logró tocar la pelota Vean, pero gran combinación con el atacante Núñez De evolución para la cruz ¡Qué exquisitez! ¡Qué categoría para definir! Una jugada típica con el sello de Marcelo Bielsa La presión de Chile en la mitad de la cancha Y el toque sutil de Ugarte que limpio absolutamente todo Para abrir el camino Aparecieron las sociedades Apareció el juego y el fútbol Que había estado ausente en un partido muy cerrado Donde no habían emociones Uruguay había sido algo más Cuando intentaba hacer vertical La profundidad y el toque de calidad Gana Uruguay en el centenario Gol estilo Bielsa en el estadio ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Ruedas Cadran también de Lula Colocó la pelota para Manipan Manipan por abajo en decisión de Medel Medel con la pelota Atropilla El primer tiempo va hasta los 47 minutos Gana Uruguay Para un tanto a cero Marcador que apresenta Simaco No va a pretender Ahí está muy bien la pelota Ugarte que queda lastimado La pelota abierta para la cruz El mejor exponente del equipo oriental Va de la cruz con la pelota De la cruz coloca Valverde Busca el tiro Se amaca Tirá Tiró ¡Gol! 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 Uruguayo Valverde con tiro cruzado La base al vertical Derecho Y Uruguay Después de media hora De idas y venidas Se está asegurando un 0-2 Impresionante Un 2-0 a favor Impresionante El primero de la cruz Con destellos de alta técnica Entró Por eso le pedí que estirara Y remató generosamente El futbolista Atacante Y capitán Valverde Se soltó Como debe soltarse Como debió soltarse En la copa del mundo Tirando por bajo a la base El vertical derecho Y dejando A un estupefacto Portero Corté Dejando el astónito Uruguayo Chile 0 Juega vertical El equipo uruguayo Más Mayor posesión De la pelota De Chile Pero intrascendente Golazo Evalverde Colgalo Capitán ¡Colgalo! El arte del engaño Pasaron todos de largo Enganchó Y le quedó el flanco Bien abierto Para un remate notable De Ferico Valverde Al cabo Una jugada Fenomenal de Uruguay Que después de la media hora Se apoderó del partido Juega Fútbol Ofensivo Y lo marca Ahora también Tal vez La ventaja Puede ser De repente Un poco exagerada Pero Uruguay Fue profundo Cuando quiso Ya había insinuado Núñez Valverde Gana Uruguay Una ventaja Tranquilizadora Al cabo del primer tiempo Habitat Hacemos la vida Más fácil Gol y la doce Para crecer Está ganando Uruguay Dos a cero Cuarenta y cinco Se quemó la ventana La puerta de la cocina Pelota larga Va tomando la pelota Chile Esferico por abajo Para Breddleton Atropella el corpulento Breddleton Dos a cero con Uruguay Se adelanta Chile Pelota por abajo Busca descontar A media vuelta Magnífica de Viña Ha despejado Viña Recuperada pelota por Suazo Suazo logra Colocar por abajo La pelota Decision de número siete Perdió por aquí El sector Fuita delgado Y saca Uruguay La pelota abierta Va Valverde Va Valverde Que estampa A Núñez Tirá Tiró Viene Gol De la Cruz Gol Uruguayo De la Cruz Recibe el pase Del futbolista Núñez Que poema Que trípode Notable Valverde Merece un gol El atacante Núñez Se la pasó a De la Cruz Y este cacheteando La plonda Un metro a raya Gol Decreta el tercero Gran partido Del futbolista Valverde Enorme Después del cuarto de hora inicial De la Cruz Muy positivo En asistencias Y en generación De jugadas Y de peligro El atacante Núñez Uruguay tres Chile cero Espectacular noche Inolvidable Con la camiseta celeste Para Nicolás de la Cruz La génesis Del cambio de paradigma El estilo ofensivo La vocación Mirando siempre El arco de enfrente Cero especulación Una ráfaga Una exhalación Valverde Núñez Y el golazo De Nicolás de la Cruz El mejor exponente De la noche Comienza Con el pie derecho La era Marcelo Bielsa En Uruguay Autoridad futbolística En el centenario de Montevideo Habitar Hacemos la vida Más fácil Bonilla 12 para crecer